Los ganadores en la gala 2012 votados a través de internet en la página de la revista Jugador 12 fueron el mejor deportista sub-18 Rubén Márquez de natación, galardón al mejor deportista revelación para Julia López, jugadora de golf. Dar las gracias a los que hacen posible llevarme a Fuenjirola, en este caso el mérito también este año es también más de mi abuelo que me ha llevado más, mis padres, mis madres, mis hermanos por el apoyo y todas mis familias y mis amigos, muchas gracias a todos. Bueno, yo no me lo que quería decir es gracias y a mi profesor Manuel que me ha enseñado a jugar golf y a mi familia. El premio a la labor de cantera fue otorgado al baloncesto de Estepona. Agradecimiento a la gran orquesta que es el baloncesto en Estepona, a ese gran director que tenemos como es la directiva del club, a esos músicos, podemos decir, comparándolos, permitirme ser símil con una banda de música que son todos los músicos, entrenadores, sobre todo los niños que son los que juegan, coordinadores, los padres por supuesto que están siempre apoyando a todos los niños. Premio especial de la revista Jugador 12 para Pepe López, promotor de las 24 horas deportivas, presidente de honor de esta fundación y colaborador en numerosas actividades deportivas. También recogió el premio concedido a la fundación 24 horas como mejor evento del año. No, no yo, sino todos los que he formado parte de este equipo tan bonito. La verdad que me ha sorprendido. Me ha tenido un reconocimiento personal que me coge bastante sorpresa, ¿no? Y me puse hasta nervioso porque a pesar de los años que tengo experiencia, cuando me nombran directamente a mí, no sé responder. Ya la fundación es otra cosa, es algo que significa muchas personas, no soy yo, somos mucha gente. El premio a la leyenda del deporte recayó en Juan Antonio López Baeza, de la Unión Ciclista Virgen del Carmen y Nueva Alcántara Benavis Padre, recibió el premio al mejor club deportivo. Agradecer a Aitor y a todos los miembros de la revista Jugador 12 que se hayan acordado de nosotros. Y este premio pues se lo dedico tanto a mis compañeros que han estado aquí, como Juan, como Fernando, que lo mismo lo merecen igual que yo, y a todas las personas que me han apoyado y han hecho posible que me den este premio. Gracias. Manuel Araujo, profesor de gol, se llevó el premio de mejor técnico. Y Carmen Herrera, judoca con tres oros en Juegos Paralímpicos, el premio Benavis Oro Olímpico. Pues llevo ya 20 años con el judo y sacando medalla de oro, pues llevo desde Atenas 2004. Y la verdad es que ya la de Londres no me la esperaba, porque llevo muchos años en la élite, pero estoy muy contenta. Y un reconocimiento como este pues siempre te alegra bastante, porque digamos que se están reconociendo no solamente un esfuerzo puntual, sino años de trabajo, ¿no? El jugador del Málaga, Francisco Ramón Alarcón Isco, recibió el galardón de mejor deportista malagueño Rubén Li, de Muay Thai, al mejor deportista masculino, y Nayara Moreno, del Club Esgrima Costa del Sur, premio a la mejor deportista femenina.